de tu amor Una carta nomás Una carta nomás Y que a ti ya no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que a ti ya no te voy a olvidar Cumbia Mágica Grupo Bronco Mándalo 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 Oye, manda al diablo todo Y bailemos juntos Que esto está sabroso Oye, esta cumbia es buena Ven pa' que la goces Como yo la gozo Oye, toma tu pareja Y dale una vuelta Sin perder compas Oye, dile que la quieres Y que solo quieres Con ella bailar Este ritmo sí que tiene mucha dulzura Pa' que lo bailes con sabrosura Esta cumbia es mágica y todo esto es locura Y se van bailando esas verduras Mira, mira, mira que bonito se mueve Esa muchachita lleva muy bien el sol Mira, mira, mira yo no sé lo que tiene Esta cumbia es que te quita cualquier dolor Cualquier dolor Del corazón Del corazón Cualquier dolor Oye, manda al diablo todo Y bailemos juntos Y bailemos juntos Que esto está sabroso Oye, esta cumbia es buena Ven pa' que la goces Como yo la gozo Este ritmo sí que tiene mucha dulzura Pa' que lo bailes con sabrosura Esta cumbia es mágica y todo esto es locura Se van bailando las amarguras Mira, mira, mira que bonito se mueve Esa muchachita lleva muy bien el sol Mira, mira, mira yo no sé lo que tiene Esta cumbia es que te quita cualquier dolor Cualquier dolor Del corazón Del corazón Cualquier dolor Mira, mira, mira que bonito se mueve Esa muchachita lleva muy bien el sol Mira, mira, mira yo no sé lo que tiene Esta cumbia es que te quita cualquier dolor Cualquier dolor Del corazón Del corazón Cualquier dolor Hola amigos Soy Francisco Díaz delgado Kiko Díaz Que con gusto y placer Los saludo esperando en Dios Que en estas fiestas decembrinas 2013 Y el próximo año 2014 Sean llenas de mucho amor Fraternidad y sana convivencia En compañía de sus seres queridos y amistades Invitándolos cordialmente a escuchar El programa Romita de Noche Con música regional mexicana Saludos Anécdotas Información de acontecimientos más importantes De nuestro municipio Sintonizanos de lunes a viernes De 7 a 8 de la noche Por el 103.5 MHz De la banda de FM Y por www.radioronita.blogspot.mx Vía internet para todo el mundo Felicidades amigos Que se la pasen súper bien Y que Dios los bendiga Hoy y siempre Somos Radio Romita Dicen que Diosito baja Cuando llega noche buena En una estrellita blanca A compartir con nosotros Ellos son los tigres del norte Que nos presentan Navidad Porque en la mesa del pobre Se queda hasta que amanece Dicen que a quitarnos pena Cuando llega Navidad Por eso La Navidad de los pobres Es más linda que ninguna Porque Dios nos acompaña Bajo la luz Bajo la luz de la luna Porque aunque no hay en la mesa Más que un pedazo de pan Sabemos que ha nacido Para llenarnos de pan Sabemos que siempre baja Cuando llega Navidad Navidad, Navidad, Navidad De grandes, de chicos De negros y blancos De pobres y ricos De todos los hombres De buen corazón Que habitan el mundo Aleluya Por eso Yo que soy pobre Me siento afortunado Cuando llega noche buena Porque a Dios Tengo a mi lado Porque aunque la casa es chica Las puertas las dice grande Para que entre quien quiera Cuando llega Navidad Navidad Navidad, Navidad, Navidad Qué bonita Navidad Navidad, Navidad De los pobres Qué bonita Navidad Navidad Navidad, Navidad Navidad, Navidad Aleluya Navidad, Navidad, Navidad Qué bonita Navidad Navidad, Navidad de los pobres Llegará Navidad y otra vez llorará Si la nieve sepulta mi amor Volverás a escuchar otros labios decir Que su amor curará tu dolor Pasará Navidad pero no sentirás El temblor de mi voz ni el calor de mi boca Al decirte adiós Volverá Navidad, otro idilio febril Y otra estrella brillar Mirarás Mas te juro por Dios Que aunque me dé a morir Tú mi amor nunca más lo tendrás Volverá Navidad Otro idilio febril Otro idilio febril Y otra estrella brillar Mirarás Mirarás Mas te juro por Dios Que aunque me dé a morir Tú mi amor nunca más lo tendrás Comozco Mi amor Likeedy Mom chaud Hola que tal Yo soy su amigo Lalo Galitzia El niño De la voz sexy Para decirles una feliz navidad Y un próspero año nuevo Que se la pasen con toda su familia Y disfrutando estas épocas Que son para perdonar a toda la gente Los espero Toda la semana de 11 a 12 En el programa de todo un poco Y también en salsas del recuerdo Sin antes decirle Que también los domingos Los esperamos en guerra de sexos Con nuestro amigo Joaquín el Pato Ramos Así que les deseo Bonitas fiestas navideñas Y un próspero año nuevo Hasta la próxima Somos Radio Ronda El conjunto Costa Azul y Brigo Tobal Les desea a nuestro público felicidades En todas las navidades Eso es todo Que la paz es muy feliz y muy contenta Que las luces y campanas navideñas Sean buenas compañeras de tu fiesta En esta navidad En esta navidad quiero desearte Que la paz es muy feliz y muy sonriente Que mi nombre no sea parte de tu mente Y yo ser buen compañero de tu alma Y yo ser buen compañero de tu alma En esta navidad voy a cantar Porque en tu vida sea muy feliz Y ya con el recuerdo de tu amor Y ya con el recuerdo de tu amor Podré yo imaginar que estás aquí En esta navidad En esta navidad quiero desearte Que la paz es muy feliz y muy tranquila Que haya cosas muy bonitas en tu vida Y salud en este año venidero Felicidades razas Hacenla Muy felices Y esto Es todo Con el recuerdo de tu amor En esta navidad voy a cantar Porque en tu vida sea muy feliz Y ya con el recuerdo de tu amor Podré yo imaginar que estás aquí Esta navidad quiero desearte Que la paz es muy feliz y muy contenta Que las luces y campanas navideñas Sean buenas compañeras de tus fiestas Esta navidad quiero desearte Que la paz es muy feliz y muy tranquila Que haya cosas muy bonitas en tu vida Y salud en este año venidero ¿Qué les parece si escuchamos ayer estas horas? Los buquís Todo pasó tan repentinamente Se apoderó el orgullo de mí Debí partir Y me fue indiferente Se me hizo fácil poder Olvidarme de ti Ahora llegó La hora de nuestras citas No sé No sé qué hacer No sé ni a dónde ir Me acostumbré A caminar contigo Hoy supe cuánto te ama Pero ayer te perdí Hoy como ayer en estas horas Quisiera verte Perderme entre tus besos Y sentir tu embeleso Hoy como ayer en estas horas Quiero encontrarme Prendido entre tus brazos Y no dejarte ir Ahora llegó La hora de nuestras citas No sé No sé qué hacer No sé ni a dónde ir Me acostumbré A caminar contigo Hoy supe cuánto te amo Pero ayer te perdí Hoy como ayer en estas horas Quisiera verte Perderme entre tus besos Y sentir tu embeleso Hoy como ayer en estas horas Quiero encontrarme Prendido entre tus brazos Y no dejarte ir Hoy como ayer en estas horas Quisiera verte Perderme entre tus besos Y sentir tu embeleso Hoy como ayer en estas horas Quiero encontrarme Prendido entre tus brazos Y no dejarte ir Sentado Frente a un pino Navideño Navideño Abri el regalo Que tú Me habías mandado Con la emoción Que producen Esas cosas Vi con tristeza Que te habías Que te habías equivocado El nombre De tu amante Favorito Venía bien claro En un sobre Perfumado Le recordabas Le recordabas Que hace tiempo Eran amantes Y que el regalo Era el gran Aniversario Ya nunca más Ya nunca más En navidad Tendré tus labios Frente a ese pino Aunque sé He de extrañarlo Ahí te remito Ahí te remito Tu regalo Equivocado Solo mi nombre Del paquete Lo he borrado Cuando las noches De fin de año Hayan sonado Ya me habré ido Con mi pena Delirante El ramo de uvas Que me dabas Entre besos Ya no los quiero Si las guardas A tu amante Otra navidad Sentir Soy sin saber De ti Me dan ganas De llorar No me puedo Consolar Otra navidad Sin ti Te imagino Tan feliz Siento frío El corazón Me acompaña Me acompaña A mi dolor Otra navidad Sin ti Te llevo Dentro de mí Me dan ganas De llorar De llorar Es tan triste Es tan triste No saber Ni con quien Estás Te deseo Toda la felicidad Del mundo Ya que en esta noche Solo estoy pensando En ti Porque esta es Porque esta es Otra navidad Sin ti Sin ti Te llevo dentro Me dan ganas De llorar De llorar De llorar De ir corriendo Y irte a buscar De llorar Otra navidad Sin ti Sin ti Que seas feliz Otra navidad Otra navidad Sin ti O blanca navidad O blanca navidad Vuelve Vuelve Con tu mensaje Celestial Anunciar Al mundo La paz Es la fuente Que da La felicidad Oh Blanca navidad Blanca Tus dulces voces Formaré Y en mi vida Perdurará Un mensaje De amor Y de paz Que siempre reino Que siempre reino La felicidad Amor Amor En esta navidad O blanca Blanca navidad Vuelve Con tu mensaje Celestial Anunciar Al mundo Al mundo La paz En la fuente Que da La felicidad Oh Blanca navidad Blanca Tus dulces Tus dulces voces Formaré Que en mi vida Que en mi vida Perdurará Un mensaje De amor Y de paz Y de paz Y de paz Servicio de perifoneo En carro de sonido Donde podrás anunciar Tu evento Producto o servicio Con apoyo publicitario A través de Radio Romita Escuchemos de 7 a 11 De la mañana Y de las 20 A las 22 horas Estamos en www.radioromita.blogspot.mx Más informes En Echeverría 36 En el puesto de revistas Publicaciones Días Portal Artega Casi Espina Con Obregón En el jardín De Romita Guanajuato México Este espacio Es patrocinado por Materiales Martínez Que le ofrece todo para la construcción Fontanería Y ferretería Estamos en Francisco y Madero Número 38 Aquí en Romita Gracias por su preferencia La Vida La Navidad antepasada yo tenía un dolor muy grande y me duró hasta la pasada, pero me pegó muy fuerte. Yo creo que esta Navidad ya no voy a resistirla, cuando ya termine el año yo ya vivo con la muerte. Cada día que va pasando son dolores que yo siento, y los años me atormentan cuando yo los veo pasar. Si el año que viene es bueno, más bonito que ninguno, ya no quiero que la gente siempre me mire llorar. La Navidad antepasada yo tenía un dolor muy grande. La Navidad antepasada yo tenía un dolor muy grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!